Conmoción en San Luis por un caso de parricidio donde el hijo mata a su padre y a su vez prende fuego el vehículo donde estaba muerto su padre. Por lo menos esa es la sospecha y está detenido el hijo. Esto sucedió en un pueblo del interior de San Luis. La policía concurre ante el llamado al 911. Este es el famoso veterinario del pueblo que aparece adentro de la camioneta. Cuando acuden los bomberos, apagan el fuego, se encuentran con un cadáver calcinado. Dicen que en las inmediaciones de este camino rural donde la camioneta fue incendiada con un cuerpo adentro, con el cuerpo de este hombre famoso veterinario del lugar. Tilizarau, el pueblo donde ocurrió esto. Tilirazau, ¿no? ¿Se llama? Tilizarau, perdón. Tilizarau. Tilizarau, es un pueblo en el interior de San Luis, que ahí estamos viendo imágenes. Sí, todas, de hecho el camino rural donde encuentran la camioneta se dice que es cercano a una estancia que tenía este veterinario. Y en las cercanías encuentran, en ese momento que apagan el fuego y encuentran el cadáver, adentro de una camioneta, como esperando la situación, al hijo de este hombre, de 48 años, que fue inmediatamente detenido con un arma adentro del vehículo. Ah, estaba con un arma. O sea, ahora hay que esperar la autopsia para determinar si hubo, si murió primero con un disparo y después lo calcinaron y qué puede tener que ver o no el hijo. Se investiga un parricidio. Este es el interior de San Luis. Ahí está. Tilizarau. Ahí es donde queda esta localidad donde ocurrió este parricidio. ¿Se sabe algo del móvil, Claudio? Todavía no se sabe nada. Tenemos el testimonio de un policía del lugar. ¿Qué participó? ¿Cómo se encaró esta investigación? En principio, este fallecimiento tendría tintes, podríamos decirlo, de una muerte violenta y es por eso que el personal idóneo de la Dirección General de Investigaciones ha comenzado a realizar las pesquisas correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento de este hombre. Los colegas de la comisaría Distrito 23 de Tilizarau fueron alertados precisamente por lo que es un vecino de que daba cuenta que en este lugar había un vehículo incendiándose. Los colegas arriban al lugar, allí obviamente solicitan la colaboración en este caso de bomberos voluntarios quienes una vez que sofocaron el foco ignio, se realizó obviamente lo que es la constatación allí en una camioneta que se estaba incendiando y decíamos visualizan en el interior un cadáver humano. Cabe aclarar que al momento de que los efectivos, cuando llegaron a pocos metros de que esta camioneta estaba incendiándose estaba estacionado otro vehículo, en este caso una Renault Oroch que era conducida por un hombre de 48 años de edad. Al ver estas circunstancias, los oficiales procedieron a demorar a este hombre quien incluso dentro de la Renault tenía un arma de fuego. Bueno, la situación es, mató al padre, le prendió fuego dentro de la camioneta y se queda ahí por bastante tiempo porque desde que empieza a prenderse fuego, llaman a los bomberos, llegan los bomberos, pasó un tiempo allí importante y se iba adentro del auto con una pistola. Si no hubiesen llegado tiempo, por ahí hubiese podido haber un suicidio también, ¿no? Bueno, eso es lo que también se puede presumir, si estaba esperando el momento o no de quitarse la vida, pero sí, es cierto, es muy curioso que quien, el propio hijo de la víctima, acusado de parricidio, haya esperado casi a la policía en el lugar. ¿El nombre de la víctima? Es Ashworth, se llama Eduardo Jorge, Eduardo Ashworth, un muy conocido veterinario de un pueblo muy pequeño del interior de San Luis. Gracias, Glor.